Música 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 Cómame la mano Cómame la mano que tú eres cosa buena Cómame la mano que tú eres cosa buena Ya no quiero que la condena Supe una gana, supe la cama Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena Ya no quiero que la condena Supe una gana, supe la cama Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!